Día 2 Revisión en el piso Seguimos a la que la cerca de la ciudad de México El piso de la ciudad Se imaginó que la de la ciudad Se va a la ciudad Buenas tardes Veamos El piso de la ciudad Se va a la ciudad El piso de la ciudad Se va a la ciudad Se va a la ciudad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!